El taller internacional alternativas de financiamiento para la economía popular y solidaria y micro y pequeñas medianas empresas. En este momento, mediante videoconferencia, nos vamos a conectar desde Uruguay con el señor Pedro Bounomo, presidente del directorio ejecutivo del Banco del Sur. En este momento, él nos va a presentar el tema Banco del Sur y el financiamiento del desarrollo en América del Sur. Él es presidente del directorio ejecutivo del Banco del Sur desde noviembre del 2016. Es uruguayo con más de 25 años de experiencia profesional. Durante el periodo 2010-2015, bajo el mando de José Mujica, fue viceministro de Economía y Finanzas, asesor del presidente de la República, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Previamente fue especialista principal en infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo. en Ciudad de México. Es economista egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Máster en Administración. Graduado en Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard en Cambridge, Estados Unidos. Bienvenido, muy buenos días. Le escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar la oportunidad para hacer una presentación que un poco los ponga a ustedes en sintonía con lo que ha sido el proceso de creación del Banco del Sur y manifestarle o plantearle las posibilidades, oportunidades que esta institución pretende generar en el futuro para el financiamiento y el desarrollo de nuestra región, en particular el desarrollo de la integración regional y donde una institución de estas características, financiera de nuevo tipo, puede llegar a ser una oportunidad y una herramienta para todos los requerimientos y las necesidades que nuestro proceso de desarrollo económico demanda. contarles brevemente que el Banco del Sur tiene varios años de existencia en la voluntad política de los países del continente en particular hace más de 10 años que se firmó el acuerdo constitutivo del Banco del Sur cuando siete presidentes acordaron crear una institución financiera de nuevo tipo que financie el desarrollo y la integración económica de nuestro continente ha sido un proceso con las dificultades y la silla se viene a decir que un proceso complejo, político, institucional de estas características tiene y ha tenido sus avances y sus periodos donde no se ha podido avanzar hoy nos encontramos en un momento clave del proceso donde debemos consolidar los avances y posicionarnos para el futuro de forma de poder consolidar una institución de este tipo porque si hay una cosa que está claro a partir de esta primera década del siglo XXI en América Latina es la necesidad de contar con instrumentos de desarrollo, instrumentos financieros diferentes que conciban el desarrollo de la región y de nuestros pueblos de manera global de manera de tratar de potenciar nuestro propio ahorro y canalizarlo a la integración productiva y económica la experiencia de estos primeros años del siglo nos ha mostrado que en un contexto internacional relativamente favorable ya que los primeros años del siglo XXI mostraron un aumento significativo de los precios de nuestros productos exportables en particular materias primas determinaron que nuestros países tuvieran la oportunidad de financiar políticas públicas que en la mayoría de los casos y en algunos con más éxito que otros permitieron redistribuir ingresos y reducir básicamente la pobreza y la pobreza extrema de nuestro continente mejorando la desigualdad de ingresos en muchos casos pero no la desigualdad de la riqueza ya que la desigualdad de la riqueza está básicamente asociada o en estrecha relación con la propia estructura productiva de nuestros países y en estos años nuestros países no han podido romper con ese rol tradicional e histórico que han tenido en su inserción en el sistema económico global de ser básicamente productores de materias primas que venden sus materias primas a un mundo globalizado que de alguna manera impone sus condiciones y sus precios y nos hace bastante o profundamente dependientes de decisiones que no tomamos nosotros en nuestra región es por eso que instituciones que traten de reivindicar la soberanía de nuestros países en distintas dimensiones se hacen necesarias y la posibilidad de desarrollarlas está hoy tan vigente como cuando hace 10 años hacía referencia a varios presidentes de nuestro continente firmaban el acuerdo constitutivo entonces la necesidad de instituciones como el Banco del Sur sigue siendo importante en América Latina y el desafío de llevarlo adelante es un elemento clave yo le quería transmitir que hace a fines del año 2016 de principio del 2017 el Banco del Sur conformó su directorio ejecutivo y comenzó lo que llamamos nosotros un periodo preoperativo en el cual debemos cumplir determinado tipo de formalidades a los efectos de efectivamente transformarnos en el banco de desarrollo para el cual fue creado ese proceso preoperativo implica formalizar la sede del banco firmar el acuerdo constitutivo obtener los recursos comprometidos por los países y varios elementos para los que estamos trabajando digo, para ser honestos el Banco del Sur está en un momento políticamente no está en un mejor momento ya que políticamente como ustedes saben nuestra región el continente en particular tiene hay convulsiones políticas en algunos países y hay algún tipo de pujas políticas que determinan que una institución de las características del Banco del Sur no haya podido en estos meses del año 2017 cumplir con los objetivos planteados de todas maneras la vigencia conceptual la vigencia estratégica sigue planteada y nosotros como directorio presidente y teniendo el directorio ejecutivo y en esta etapa preoperativa nos hemos planteado algunos desafíos que pueden ser interesantes que pueden estar al alcance de la coyuntura actual y que me parece que es importante difundirlos y que a nivel de los países en eventos como este se puedan tener en cuenta le hacía referencia hace breves minutos de que el Banco del Sur contribuye a la soberanía de nuestro continente sus diferentes dimensiones la soberanía alimentaria la soberanía energética la soberanía particularmente del conocimiento de manera de ir canalizando nuestro desarrollo hasta la generación de una estrategia de desarrollo endógena y menos dependiente del sistema económico global en ese sentido es clave la integración económica si nuestro continente no realiza una integración económica y productiva de manera seria no vamos a poder jamás desafiar el rol de productor de materias primas que tenemos a nivel del sistema global y para la integración productiva y la integración económica es necesario financiar esa integración física porque la integración física también es un prerequisito para la integración productiva que es un prerequisito para la integración económica y la integración física implica visualizar nuestro continente en términos de continente y no en términos de países y la institución financiera como el Banco del Sur debe visualizar el financiamiento de proyectos que involucren a varios países porque tengan como objetivo la integración física para la integración productiva y como decía referencia para la integración económica eso es uno de nuestros desafíos y eso es una de las razones de la existencia del Banco del Sur pero decía yo que en esta etapa hay algunos otros desafíos concretos específicos que podemos llevar a cabo y enfrentar en particular perdón ¿se está escuchando bien? hola 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 si si le estamos escuchando bien ¿sigo? si siga nomás con su exposición por favor perfecto me avisa por favor cualquier cosa porque a veces pierdo la referencia difícil así cuando se hacía referencia que el Banco del Sur tiene en esta coyuntura determinadas posibilidades que debe tomar en cuenta para fortalecerse y diseñar una plataforma a la cual apoyarse para en etapas futuras poder cumplir con sus ambiciosos objetivos en particular hacer algún tipo de referencia vinculada a lo que es esta propuesta estratégica Sudamérica en particular nuestro continente el sur de América tiene de acuerdo a cifras que surgen de oficiales de Basilea y de los bancos centrales internacionales más de 680 billones de dólares colocados en el exterior del continente es decir hay una enorme cantidad de recursos que nuestro continente genera y ahorra que por el propio sistema global se invierten necesariamente fuera de la región en particular en Estados Unidos y en particular una parte significativa de ellos corresponde a reserva de nuestros propios bancos centrales hay un funcionamiento global financiero que nos hace mirar hacia el exterior que aquellas oportunidades de colocación financiera están fuera de nuestro continente y entonces lo que está pasando es que nuestro propio ahorro está financiando el desarrollo de otras regiones del mundo y con las necesidades acuciantes que nuestro continente tiene de recursos para potenciar y apalancar nuestro desarrollo y eso pasa por cómo está conformado y cómo el rol que cada una de las instituciones financieras tiene en el sistema global por lo tanto el desafío de una institución como el Banco del Sur es asumir esta realidad y empezar a crear las condiciones para irla cambiando empezar a crear las condiciones y los incentivos para que nuestros países y en particular nuestros bancos centrales puedan canalizar sus recursos en el propio continente y no tengan que sacarlo del propio continente a los efectos de poder obtener las mejores seguridades o las opciones financieras más adecuadas si consideramos por ejemplo y esto es una idea de la dimensión de lo que estamos hablando que solo el 8% que con solo el 8% de los recursos que América que América del Sur ha invertido ha depositado fuera de la región estamos hablando de 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares canalizados a través de instituciones regionales para el desarrollo de proyectos de integración económica y productiva es una palanca significativa para el desarrollo de nuestros países por eso la importancia la necesidad y la vigencia que tienen instituciones como el Banco del Sur me parece que eso es un tema a tener en cuenta hay una necesidad de instituciones diferentes que generen condiciones diferentes con el objetivo de financiar y apuntalar nuestro desarrollo endógeno y soberano eso en términos generales la segunda parte de mi exposición que tampoco quiero que sea muy larga porque en términos de hablar por Skype hay que ser más bien corto y específico a los efectos de permitir que se pueda apreciar la presentación es difícil de seguir soy consciente en este tipo de formato es que el banco hoy tiene algunas líneas de trabajo que en esta etapa preoperativa es necesario puede desarrollar a los efectos de seguir adelante y voy a mencionar creo que cuatro una tratar de tener una activa participación de intercambio y de búsqueda de asociaciones con otras instituciones de desarrollo regional de concepción similar o sea instituciones financieras de desarrollo regional que pretenden canalizar el ahorro de la región en las propias regiones bancos como el banco asiático de inversiones otro tipo de instituciones financieras de este tipo que tienen objetivos comunes este tipo de asociaciones estratégicas permitiría al banco del sur y a nuestra región canalizar recursos como el banco de brics también para hacer otro ejemplo claro canalizar recursos de regiones que tienen más posibilidades a los efectos de financiar proyectos productivos y regionales esa es una línea de trabajo el trabajo de buscar asociaciones estratégicas con otras instituciones con objetivos similares otra línea de trabajo y esto me parece muy significativo es que el banco del sur tiene que trabajar en el tema del relato regional y la visión la visión económica con el cual digamos y las herramientas económicas con las cuales analizamos y visualizamos nuestra realidad y en ese sentido hoy las instituciones multilaterales tradicionales de crédito que el fondo monetario del banco mundial el banco interamericano y otras instituciones de la región de alguna manera reproducen una visión dominante en términos de la ciencia económica que hay a nivel central que tiene una forma de ver la realidad basada y respaldada por sí investigaciones y análisis muy poderosos pero que canalizan una forma de ver el mundo global ese relato como todo relato es pausible de ser controvertido criticado por relatos alternativos que la región necesita indispensablemente a los efectos de tener una visión propia soberana de nuestra región nuestra región en su momento América del Sur en particular tuvo una visión económica particular desarrollada y generada en el propio continente recordamos la visión de Previch y la Cepal del océano 50 y 60 que desarrolló los conceptos de centro periferia y determinó estrategias de desarrollo propias de nuestra América Latina adecuadas a nuestra realidad y a nuestros objetivos con el auge del neoliberalismo a fines del siglo pasado la globalización y el propio desarrollo y impulso de las políticas ortodoxas que se generan en los centros del mundo América Latina ha perdido esa capacidad de respuesta y generación de conocimiento y relato propio el Banco del Sur se plantea como desafío tratar de impulsar como un protagonista más a nivel de sus posibilidades impulsar ese desarrollo de un pensamiento latinoamericano económico propio a través de mecanismos de impulso con universidades que tengan una visión diferente un sistema de becas una red de conocimiento vinculado a la UNASUR de manera de ir impulsando y desarrollando un conocimiento alternativo un relato que de alguna manera desafíe el relato dominante esa es otra línea de trabajo otras ya decía dos voy por la tercera el Banco del Sur debe buscar también porque la integración económica la integración productiva es uno de sus objetivos debe buscar el Banco del Sur el financiamiento de proyectos productivos en los países que traten de impulsar formas alternativas de producción formas asociativas formas autogestionarias formas que traten también de desafiar la visión dominante de manera de generar condiciones diferentes o sea de ocupar el espacio que hoy digamos las instituciones financieras tradicionales no ocupan y ese es parte de nuestro desafío y también digamos y para culminar quisiera hacer referencia al tema del fondo del conocimiento del Sur parte de un proyecto o una iniciativa que surge en el marco de una Sur vinculado a de qué manera los grupos nacionales de los diferentes países pueden ir canalizando proyectos de investigación y desarrollo generando innovación y conocimiento de manera de que esa innovación y conocimiento pueda ser apropiada por nuestros países de forma de ir generando su desarrollo autónomo y esto son otras de las dimensiones claves de la soberanía que hacía referencia la búsqueda de la soberanía del conocimiento la búsqueda de la soberanía en términos de la creación y apropiación de la innovación desafiando el marco institucional en el cual hoy las grandes empresas multinacionales son aquellas que capitalizan la innovación tecnológica y a través de ellas nos hacen dependientes de esa tecnología muchas veces que buscan objetivos diferentes al objetivo del desarrollo de los pueblos como debe ser sin duda el objetivo del desarrollo de nuestros pueblos latinoamericanos y un poco eso es lo que quería transmitir dar una visión del Banco del Sur de su de su vigencia de la vigencia de su propuesta de la necesidad de seguir impulsándolo y de que hay algunas líneas de trabajo que en esta etapa preoperativa aún sin los recursos suficientes y sin haber culminado con las bases formales es importante impulsar de manera de seguir contribuyendo a los objetivos para los que fue planteada la ejecución y bueno esto es lo que les quería decir y por acá dejo en presentación muchas gracias ok aquí tenemos una pregunta doctor ok ya bien muchas gracias por la exposición ¿cuál serían otras características que mediante lo cual el Banco del Sur pues ha dado este tipo de fomento este tipo de ayuda este tipo de iniciativas ¿cómo podemos nosotros emular ese tipo de actividades o cuáles serían ese tipo de características que permiten llevar adelante todos los procesos y objetivos que ha tenido el Banco del Sur sí es muy oportuna oportuna la pregunta un poco para me da la oportunidad de especificar un poco la parte que estamos yo hacía referencia de que estamos en el Banco del Sur en una etapa preoperativa una y que esa etapa preoperativa el Banco del Sur creo que estamos realizando la necesidad de llevar adelante políticas de impulsar este tipo de líneas estratégicas que puedan contribuir hacia los objetivos como por ejemplo el desarrollo de capacidades de vínculos con instituciones internacionales que permitan desarrollar las capacidades de nuestros proyectos es un tema que está vigente y yo creo que es muy importante que instituciones como las de ustedes y digamos instancias como esta de intercambio y búsqueda de objetivos para el financiamiento de proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas puedan mantener el contacto con nosotros como Banco del Sur de manera de poder ir diseñando y viendo las posibilidades y oportunidades de ir generando proyectos conjuntos de manera de fortalecer las propuestas del banco y por supuesto también tratar de impulsar los objetivos de las propuestas de ustedes buenos días buen día adelante por favor las diferencias que se tiene a nivel económico social entre la misma América Latina ha ocasionado que no se pueda integrar y este banco del sur que puede generarse a nivel de toda Latinoamérica no tenga el asidero en todos los países de América Latina por sus diferencias sociales económicas y por la política que cada uno de los países implementa el sector de la economía popular y solidaria a pesar de constar en nuestra constitución como un sector prioritario no alcanza el desarrollo y tiene grandes diferencias tanto en el sector urbano como en el sector rural entonces se crea el banco con ciertas expectativas se crean estas políticas pero la implementación y el aterrizaje en campo se ve muy diferenciado muy dividido entonces ¿cuáles serían las políticas que deberíamos tener manteniendo las diferencias económicas y sociales en cada uno de nuestros países cómo se puede implementar y aterrizar esta política a nivel de todo lo que es Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador ¿cuáles serían no se escucha? Buenos días San Pedro No se escucha doctor ¿cuáles serían que se convierte en un centro Doctor, no se le escucha, doctor, aló, doctor, si no se escucha usted, nosotros no le escuchamos, algo movió usted desde allá. Hola, hola, hola. Ahí está bien, ahí está perfecto. Ahí se escucha. Sí, se escucha bien, gracias. Bueno, ok. ¿Me toca a mí o hay otra pregunta? ¿Yo? Ya le pongo para que le repito la pregunta, un segundito. No, no, escuché la pregunta, la escuché. Ah, ya, gracias. Sí, escuché la pregunta de la compañera, comparto básicamente su preocupación. Vivimos en un continente que tiene grandes desafíos, un continente en cierta forma con problemas comunes, también con diferencias entre los países naturales, pero a determinado nivel general con desafíos comunes, el desafío de la integración económica, la integración productiva, el desarrollo económico, la mejora en la distribución de la riqueza, es el continente más desigual o la región más desigual del mundo, o sea que tenemos desafíos comunes a toda la región. Buscar la independencia económica, la soberanía, son objetivos de todos nuestros pueblos. Por supuesto, con sus diferencias sociales y particularmente sus diferencias políticas. Y estamos en este momento en un momento donde la conjuntura política es distinta a la que había hace 5 o 10 años. Y eso plantea dificultades en el sentido de poder ir desarrollando determinadas instituciones que hace unos años parecían tener un consenso político regional más amplio que hoy. Y eso genera algún tipo de dificultad. De todas formas, mi visión es que los desafíos, los problemas y los objetivos de nuestro continente trascienden a las coyunturas políticas de corto plazo. Que los problemas que tenemos y las formas de enfrentarlos deben ser una forma de enfrentarlos común, con instituciones comunes, con visiones comunes y con la integración política, económica y productiva. Entonces, en ese sentido, lo que me parece a mí que el desafío es tratar de ir buscando, más allá de coyunturas donde haya algún tipo de diferencia política, los objetivos de largo plazo que nuestros pueblos tienen. Y reconocer que sí, que hay diferencias políticas, que hay diferencias sociales, pero que los objetivos generales y comunes son mayores. Y que, bueno, en cada etapa y en cada momento habrá que ver de qué manera se enfrentan esos desafíos. Pero el camino me parece que sigue siendo el mismo y los objetivos siguen siendo los globales para todo el continente. Buenos días, don Pedro. Bueno, quisiera saber cuánto dinero más o menos se podría calcular que tiene el Banco del Sur para financiar este tipo de proyectos trabajando con la economía popular solidaria de todos los países, por lo menos que están inscritos en el banco. Bueno, el Banco del Sur, como le decía el compañero anteriormente, hoy por hoy está en una etapa cooperativa, está en un proceso de, digamos, de obtener los aportes de los países, un cronograma que se ha venido atrasando y por lo tanto aún hoy no tiene los recursos suficientes ni ha cumplido con las etapas formales suficientes para poder comenzar la etapa de operación y de financiamiento que es el propio objetivo del banco. No sé personalmente cuándo estará en condiciones, pero si los plazos se cumplieran o los cronogramas se cumplieran de alguna manera, yo creo que en un año el Banco del Sur debería tener los recursos suficientes para financiar algún tipo de líneas de trabajo. Y en particular esta línea que estamos haciendo referencia de financiar aquellos proyectos productivos que promuevan una forma alternativa de gestión de los proyectos a través de autogestión de proyectos, de economía solidaria. En esos proyectos donde el Banco del Sur tiene una visión y una oportunidad de trabajar, debería en el corto plazo, diría un año o dos, tener recursos significativos para canalizar, para impulsar ese tipo de proyectos. Como les digo, ojalá que los plazos se cumplan, ojalá que los aportes de los países se realicen. El Banco del Sur tiene por convenio ambiciosos recursos a canalizar por los países. Hacer referencia no más que el capital autorizado del banco son 20 mil millones de dólares, que se piensa llegar en cuatro años a 7 mil millones de dólares. Si se cumpliera de alguna manera este tipo de cronograma, el Banco del Sur sería una herramienta, una palanca importante para financiar este sector de la economía popular y solidaria. Muy buenos días. Prácticamente ya me contestó la pregunta porque yo le iba a preguntar si es que ya está conformado o no. Como usted nos dice, pero ya me doy cuenta que no está conformado y no se tiene fecha tampoco para conformarse. Porque si hay un largo rango en que nos diga uno o dos años, o sea, de uno a dos años es un rango bastante fuerte, es el doble. Por lo tanto, no hay fondos, por lo tanto, me imagino que tampoco hay con quién contactarse, no se sabe en dónde va a ser la sede, no se sabe nada. ¿Verdad? O sea, en definitiva es de eso. Es que en definitiva es de eso, porque nos dice contáctense, pero ¿para qué nos contactamos si los que necesitamos son fondos? Porque realmente acá en el país queremos apoyar al tema productivo, pero es bastante complicado a nivel internacional tener fondos a largo plazo. Y más que apoyen a un tema de producción y agricultura. Entonces, mi pregunta era básica, ¿con quién me contacto? ¿A dónde me contacto? ¿Cuándo están listos los fondos? ¿Qué necesitamos para ser acreedores de esos fondos? ¿Qué proyectos tenemos que presentar? ¿Cuáles son específicamente los datos que tenemos que enviar? Pero creo que no hay respuesta, ¿no? Sí, hay respuesta, sí hay respuesta y muy concreta. No estoy en condiciones de responder esa pregunta, porque el banco está en una etapa preoperativa, no tiene los recursos todavía ni las posibilidades de financiar proyectos. Lo que tiene el banco, como manifesté, que es lo que yo puedo manifestar, es los documentos que avalan la voluntad política de ir adelante con este proceso. Ahora, que se cumplan las instancias donde los países y los gobiernos traspasen los fondos para que el banco pueda estar operativo, es una cosa que yo obviamente no puedo responder y por eso manifiesto la incertidumbre en cuanto a los plazos. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? Muchísimas gracias. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño receso para que ustedes se puedan servir un cafecito en la parte exterior y enseguida retomamos. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Gracias. 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 Gracias.